Primero, saludos a todo el mundo. Ahora vamos a tocar este año y luego vamos a parar seguramente dos años. Estaremos un año sin tocar y luego ya empezaremos a trabajar el siguiente disco que saldrá en... ¿en qué año estamos? En 2010. Yo que sé, ¿en 2013? Si puedes hacerlo, parar un tiempo para que el grupo descanse entre ellos, atiendan a sus familias, cada uno haga su vida normal, porque llevamos 15 años con el grupo, dedicados plenamente al grupo y hay gente que tiene familia que tiene otras cosas que atender. Entonces está bien, si puedes hacerlo, ¿no? No quiero hacerme el chulo ni hacer el importante, pero esto pasa en Francia, en Italia, en Suiza, en Argentina, en Alemania... Entonces, ¿qué hacemos? Una canción... Lo justo sabemos hablar un poco de inglés, la hostia va a pedir el pan y fuego. Entonces estamos como para cantar una canción. Yo creo que tienes que cantar en la lengua que tú sientes, ¿no? Sería un poco estúpido... Y además, si no lo necesitamos, cago en Dios, si seríamos como esos grupos que lo que quieren es hacerse ricos, estos grupos latinos o estas cantantes latinas, el cantar en inglés para hacerse los ingleses o no un idioma para hacer un boom. Nosotros no queremos eso. Queremos tocar lo que tocamos y... Y basta. Para mí hoy ha sido el mejor concierto que hemos hecho nunca. Pero porque el primer concierto viene jodido de una costilla, el tercero viene jodido de la rodilla, el segundo no me acuerdo qué pasó. Pero hoy digo, hostia, por fin me he sentido bien en un concierto. O sea, muy bien. Luego lo de la gente es alucinante, claro, sabes a tocar, todo el mundo cantando, que estamos en Casa Cristo, ¿no? Y... Yo qué sé, no se puede explicar. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué sientes cuando haces el amor con tu novio o con tal o igual? ¿O con otra desconocida? Vamos. Yo qué sé lo que se siente. Es la hostia. No sabe lo que es, pero lo quieres volver a hacer. El grupo se formó en Vallecas y siempre hemos salido en Vallecas. Yo soy de Pamplona y trabajaba en Vallecas de cartero. Pero bueno, la banda siempre ha estado con conexión. Ha tenido todo que ver con Vallecas, aunque no sean oriundos de allá. Pero yo vivía allá, trabajaba allá y Vallecas es puta madre. Hola Sigues Festival. No sé qué cojones hacéis que todavía no estáis aquí. El festival ya ha empezado, tenéis que venir. El Sigues Festival, mogollón de grupos, escape también aquí hoy. ¡Cago en el copón!